Muy bien La Rapunzel le tocó comer en el suelo porque el plato quedó chico Al parecer solo es para cuatro cabezas Mira Lucero como mete la mano No Vení Mira como le hace Que le de permiso dice Pero aquí el más Vivo come Pues la Rapunzel le está comiendo en el suelo Florelia Florelia Venga mi amor, venga le voy a quitar el vestido que lo voy a mover Gracias Y Don Buster como siempre le dio vuelta a la comida Y en el suelo está comiendo Por Bobo Por aquí andamos En la casa de la abuela En la mera mera granja de la abuela Por aquí están las gallinas Que también tienen hambre pero ya le van a dar su comida Quiero tomar el video a esta Veanle el peinado de esta Vean que coqueta Aquí está la coqueta La del copete Y al fondo están las guajolotas Vean que bonita es Esta ha quedado seria Ya se ha terminado la comida Aquí amigos Estamos en la granja de la abuela Y vean estamos cociendo elotes Vamos a hacer unos elotes locos Elotes crazy Crazy Locos, loquillos Y a puro fuego de leña Como le gusta a la gente Aquí están los ingredientes Para los elotes locos Este llevamos Taza Mayonesa Queso este Frayado Y la ketchup Que no podía faltar Y aquí están los elotes Y ya los vamos a ir preparando Y tapa para mi sobrino Ahí estamos poniendo el palito Mayonesa Mayonesa Ketchup Y mostaza Y ahora le voy a poner Y listo Estos son los elotes locos Del salvador Y ahora está Dándole una probadita Para ver como quedaron Volteame a ver Eso Dice que está excelente Así es la preparación De los elotes locos Espero que les guste este video Y muchas gracias El internet El internet me traicionó Bueno aquí Como podemos ver Ya mi hermana Ya le echó Este La verdura Al caldo de gallina Y vamos a esperar Que hierva ya La gallina Ya está por aquí ¿A dónde está? Allá adentro Que la tienen La gallina Para echarla después A las brazas Para asarlas Y aquí está ya El arroz ya frito Para servirlo con la sopa Y la gallina dorada Y todo a fuego De leña Y por aquí Tienen Calabaza Dice que este Es calabaza Y en la mina Me gusta Bueno Quizás allá Onde Onde Solamente Que esté De ganas De ganas Este Me puedo comer Un pedacito No mucho Me gusta Lo dulce Aquí está El ayote En dulce Ven Aquí está La calabaza La calabaza En dulce Bueno Ahora vamos a esperar Que esté El caldo Y luego Vamos a A poner a asar La gallina Vaya Amigos Aquí está ya La gallina Ya preparada Ya solo para Echarla a las brasas Y ahí tenía Los huevitos Vean Bueno Este video Se lo grabé Porque El internet Estaba fallando Pero ahora Ya vamos Ya arreglamos Allí Y ya voy a hacer El en vivo Y este video Se los voy a Se los voy a programar Para ponerlos Este Entre la semana Muchas gracias Y bendiciones A todos Que me están Apoyando Siempre Vean Amigos Que hermosa Estas Flores Amarías Y se llaman San Andrés Por este tiempo Se pone así El árbol Bien cargadito De flores Estas están aquí Afuera De De La granja De la abuela Hola Vean Que hermoso El color Se llama San Andrés Vean Que hermoso Las macetas Hermoso Se llama San Andrés Que hermoso Los colores Chicos A San Andrés ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ...para despedirse este día del torneo de apertura ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!